La Guardia Civil, en el transcurso de la Operación Reica, desarrollada en las islas de Tenerife y La Palma, ha detenido a tres personas, un albanés y dos españoles, por pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo en naves de polígonos industriales y establecimientos comerciales. Los agentes han realizado tres registros en los domicilios de los ahora detenidos, en los que han intervenido efectos de interés para la investigación y esclarecido numerosos robos cometidos durante los últimos meses en empresas y comercios de las islas de Tenerife y La Palma, mayoritariamente mediante el procedimiento del Butrón. Las investigaciones se iniciaron en el mes de julio del pasado año, tras detectar la Guardia Civil un importante incremento de robos por el procedimiento del Butrón en comercios y empresas de la provincia de Tenerife. Hasta el momento, los investigadores imputan a los detenidos la comisión de cuatro robos en la isla de Tenerife y 22 en la isla de La Palma, siendo destacable la alarma social creada en esta última isla, donde por parte de los investigadores se llegaron a detectar la comisión por parte de este grupo de al menos 20 robos con fuerza en un plazo de 11 días, hasta que se procedió a la detención de sus integrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!